Vamos iglesia Y con mucho gozo y alegría Salabemos al Señor Aleluya Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que la entiende Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que la entiende Yo estaba ciego y más ahora veo La luz divina que me dio Jesús Y yo estaba ciego y más ahora veo La luz divina que me dio Jesús Sí, Señor Gracias, Cristo Porque tu boca nos ha dejado No sé cuándo puede decir gloria a Dios Y donde esperas que dicen Aleluya Gracias, Señor Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que la entiende Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que la entiende Por el milagro que la entiende Por el milagro que la entiende Yo estaba ciego y más ahora veo La luz divina que me dio Jesús La luz divina que me dio Jesús Nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche estuda y en el día de afuera Y que Jesucristo nunca me ha desamparado Y nunca, 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 nunca me ha desamparado En la noche estuda y en la noche estuda Y que el día de afuera Y que Jesucristo nunca me ha desamparado Y que Jesucristo nunca me ha desamparado La luz a la luz a la llave Y que Jesucristo a la una Que venga, que venga, que venga las palmas para Cristo Jesús en esta noche Porque la obra se la debemos a ver mis hermanos Gracias por ver el video